hola cómo están amigos de youtube en este momento vamos a tratar de enseñarles cómo reparar un hud de fibra de carbono o fibra de carbono que se les haya dañado ya sea por el sol o porque les cayó agua y se les olvidó secarlo y se dañó y se les hizo una marca ahorita les voy a mostrar cómo se mira y luego vamos a ver cómo si se puede reparar o no como pueden observar este hud ha sufrido bastante daño es de marca seibon y está bastante bastante dañado tiene muchos muchas partes que en realidad pues se las ha comido el sol porque pues pasa la interferia y vamos a tratar de solucionar este problema eso vamos a ocupar una lija que sea 1500 o 1200 yo estoy usando 1200 que está usada para que no dañe mucho lo que es la superficie de lo que es la resina que usa la fibra de carbono entonces vamos a ocupar también lo que es agua con jabón y vamos a publicar y lo necesitamos fijar para que al momento de es como hacer una restauración de pintura esto nos tiene que quedar bien lo que yo he hecho también es despegue un poco el curso lo levante más que es lo más que da para que quedara entonces lo que estoy usando es este para para que puedan revisar donde les falta lijar y donde ok como pueden ver está funcionando vamos a alijarlo todo para ver cómo nos queda otra cosa bien bien importante es para las personas que no sepan seguir siempre lo que son las las formas de lo que es el coche en este caso la pieza la estoy ligando hacia allá para que siga el contorno de lo que es la pieza y la burbuja que tiene este coche en esta área de aquí lo vamos a tratar también de lijar así porque si dejamos en círculo luego va a quedar feo o si dejamos hacia arriba también va a quedar feo sigamos una tonalidad pareja para que quede bien el trabajo y ya terminamos de hacer lo que es la lijada con lija 1200 ahora lo que vamos a tratar de hacer es revisar lo más recomendable sería darle una lavada pero como es una pieza pequeña esto es el resultado que nosotros queremos que quede en el coche así entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora con lo que es la la máquina de la copia de pulir me hace que acá enfrente se observan todavía tiene un poquito de paño de lo que es la interferia del tiempo acá no sé si ustedes lo alcanzan a observar en la cámara pero yo sé voy a en la cámara Ok, en el caso de que se le seque, parece bueno tener una esponja de talla, por eso esto a mi me gusta aplicarlo con un poquito de agua, que haga un poquito de humedad para que al momento de que se esta haciendo, no se pegue o no se adhiera, porque como esto calienta lo que es la pieza que estas puliendo, entonces pasa eso, siempre lo recomendable es tener una esponja para poder quitarte lo que es el residuo y no estarlo tallando donde se esta quemando o se esta adhiriendo o pegando, como quieras llamar, entonces yo lo que hago primero lo paso asi y lo voy aplicando mas y mas, este proceso lo podemos hacer unas, que seran 5 o 7 veces dependiendo el resultado que queramos. Algo de mucha importancia es, si yo agarro, en caso de que esto no fuera fibra de carbono y fuera pintura, si yo agarro la bufeadora y le hago aca, voy a sacarle la pintura, entonces la forma correcta es hacerlo hacia atras, hacia atras, terminando, que la punta no tope, sino que se deslice, se deslice, porque si lo hacemos de esta manera, entonces no se va a poder, a ver, tiene que ser asi, al revés, hacia atras, solo es cuestión de acumularse y seguir la forma, que nos va, el mismo coche nos va dando la forma, ya ven, vamos a ver, lo que vamos a hacer ahora es aplicar lo que es un poquito de glaze, o campan para pulir y ocupamos también lo que es otro tipo de disco este es más lo dejo más brillo en el caso que sea pintura que es este para colores oscuros y eso lo vamos a aplicar ahorita le vamos a poner una capa también y vamos a aplicarle otra capa ya cuando terminemos de hacerlo y aquí terminamos el vídeo como pueden ver el resultado final nada que ver con lo que con lo que teníamos al inicio eso es lo hermoso de la fibra de carbono y pues gracias a dios se recuperó es un club que cuesta personalmente $1.200 que ya estaba tirado a la perdición y lo restauramos y quedó todo muy bonito, muy shiny, muy brilloso como tiene que verse y ya estamos listos recuerden también la invitación la invitación es el domingo 14 de octubre vamos a estar en Gilman Subaru acá en el Southwest de Houston en lo que es el 8 y el Fitting, será Fitting? 8 Bisonet, ahí vamos a estar en lo que es Gilman Subaru en lo que es el Big Event número 10 o Big Event X que va a estar llevando a cabo a partir de las 6, 8 de la mañana vamos a estar ahí, así que para que le lleguen con toda la familia es un evento familiar y recuerda de que todo lo puedes hacer tú en casa sin necesidad de pagar y te ahorras un dinero para tener un resultado profesional gracias, esto ha sido todo por el vídeo nos vemos a la próxima un gran saludo un gran saludo un gran saludo y un gran saludo hasta el final ¡Suscríbete al canal!